Los domingos voy a dedicarlos a la Ayurveda y creo que lo que les voy a proponer para estos 28 días que vienen les va a gustar bastante. Según las tradiciones ayurvédicas la llegada de la primavera se celebra con el festival de Vasant Panchami que marca el comienzo de la estación y este año en el 2024 es el 14 de febrero cuando iniciamos la primavera según este calendario y bueno ya sabemos que es en primavera cuando aprovechamos para realizar una depuración. Entonces teniendo en cuenta todo esto se me ocurrió pues lanzarles un desafío de 28 días para una digestión saludable. No es una depuración como tal y esto quiere decir que en realidad pueden hacer la depuración de primavera ayurvédica como cada año que les recuerdo que tienen también un curso práctico en la escuela para aprender a hacerla desde casa de forma sencilla les voy a dejar el link aquí abajo en el primer comentario en la caja de descripción y luego pueden sumarse a este desafío de 28 días o incluso pueden hacerlo al revés 28 días de desafío y luego la depuración de primavera. Podrán hacerlo como más les guste porque en realidad es que son totalmente compatibles. La idea de este desafío es mejorar la digestión y cada domingo les voy a hablar de las prácticas y de las recetas que haremos durante la semana. Así que hoy les voy a mostrar qué es y por qué es interesante e importante hacer este desafío de 28 días y cómo puede mejorar nuestro bienestar. Ya saben que según el ayurveda un fuego digestivo saludable o acni que es como se le conoce en términos ayurvédicos es la clave de toda la salud y el bienestar y que la causa de las toxinas y de ciertas enfermedades es una digestión inadecuada entre otras cosas. Si mejoras tu digestión mejoras muchos aspectos de tu salud esto es lo que dice ayurveda. Las causas y los síntomas de los problemas digestivos de cada persona pueden variar pero algo que parece ser universal es que tu digestión debe ser como restaurada para poder prevenir o para poder abordar cualquier trastorno que se pueda llegar a tener y esto es lo que lo que pretendemos hacer en estos 28 días. Antes de continuar es muy importante establecer primero cuáles son exactamente tus problemas digestivos que esto puede parecer muy obvio para algunas personas pero hay otras que pueden estar teniendo síntomas como más sutiles de indigestión y no tenerlo tan claro. Para facilitarles las cosas les voy a dejar una lista de algunos síntomas es como un test de auto evaluación síntomas de los más comunes de indigestión inadecuada a los que debes prestar atención y se podría decir que cuanto más graves sean tus síntomas pues obviamente más severo va a ser tu problema y si estás marcando varios síntomas en la lista que te comparto esto es otro indicador de que bueno se necesita acción y rápido. Cabe decir que si eres una persona que te estás medicando porque ya tienes problemas digestivos antes de empezar este desafío consúltalo con tu médico porque esta información que te voy a compartir que te voy a compartir aquí obviamente no es personalizada cada persona es diferente y siempre siempre vamos a estar hablando de personas que en realidad no tienen una enfermedad en el aparato digestivo pero que no están rindiendo como toca en su digestión no me hagan la irresponsabilidad con estas cosas ni dejen de lado su medicación si es que la están tomando esta es una apuesta a punto para mejorar nuestro bienestar en general no es un plan de 28 días para curar enfermedades ayurveda al igual que cualquier otra medicina tradicional ancestral se basa en la prevención y nos va a hacer muy útil este desafío en ese sentido dejando esto bien clarito van a encontrar unos pdf que les voy a compartir en el grupo de telegram con la información para esta primera semana cada semana atención les estaré compartiendo información allí así que si todavía no han entrado al grupo pues les recomiendo que lo hagan porque es de donde van a estar sacando y obteniendo todos los documentos que les voy a ir pasando recetas y demás cosas interesantes para estas semanas y lo haré obviamente semanalmente y para que no haya error en el grupo no solamente hablamos de ayurveda sino también de medicina tradicional china y otras temáticas que están relacionadas con estos dos mundos tan amplios bien volviendo al tema importante antes de empezar te vas al grupo de telegram y en el buscador pones síntomas comunes de desequilibrios digestivos y te va a salir el primer pdf que tienes que descargarse cuando ya lo tengas descargado lo imprime si quieres y vas a hacer este test vas a marcar los síntomas que sientes que tienes esto es fundamental para que pongas conciencia en cómo está tu digestión y verás cómo auto evaluar tu situación con algunos síntomas comunes que nos da una pista sobre si se necesita mejorar la digestión o no por ejemplo si tienes gases y tienes hinchazón o ruidos con frecuencia estreñimiento diarrea e incluso alternancia entre estos dos no un día estás estreñido otra tiene diarrea mal aliento una mente como embotada confusa sensación de cansancio pesadez etcétera en el documento tienes todo bien marcado y tendrás que responder pensando en las últimas semanas tienes que saber que la digestión inadecuada es una de las principales causas de toxinas y esto afectará todavía más en la digestión y en el metabolismo también se puede originar como un aumento de peso reducción de los niveles de energía niebla mental fatiga envejecimiento acelerado incluso y ayurveda dice que también todo trastorno y enfermedad se origina desde una mala digestión hay una cantidad ilimitada de como de causas para los problemas digestivos pero sí que podemos observar algunas causas comunes a tener en cuenta y esto es básico porque como que es el primer paso en cualquier programa para el bienestar eliminar la causa entonces se van otra vez al grupo de telegram y se van a descargar el test de causas comunes del desequilibrio digestivo ponen eso en el buscador y allí les va a aparecer el pdf para descargarse hay que contestar con honestidad y según lo que marques pues te dará un cuadro un marco sobre cuáles pueden ser las causas que pueden estar bloqueando o dañando posiblemente a tu digestión cuando se hayan descargado estos dos pdf y tengan una idea tanto de las causas como de los síntomas de una digestión inadecuada es cuando vamos a comenzar este viaje de 28 días para restaurar el fuego digestivo saludable y robusto pero lo primero es identificar estas cosas que lo tengan presente miren los pdf cada semana durante las próximas cuatro semanas vamos a estar vamos a estar estableciendo alimentos a eliminar es decir eliminados al 100% no se van a comer durante la semana alimentos a limitar alimentos a favorecer consejo alimenticio ayurvédico de la semana práctica de la rutina diaria de la semana y por último régimen herbal de la semana importante ten en cuenta que cada semana estaremos añadiendo nuevas recomendaciones sin embargo todas las recomendaciones anteriores deberán seguir vigentes durante todo el programa vamos a empezar con este desafío de digestión saludable semana 1 aparte de los dos pdf de auto evaluación para que tomes conciencia que son básicos para antes de empezar el desafío tienen que descargarse un pdf más que es la tabla de alimentos para esta semana allí van a ver alimentos que hay que eliminar esta semana alimentos a limitar y alimentos a favorecer es decir los alimentos a limitar son la parte o sería una serie de alimentos que puedes tomar pero no con mucha frecuencia o con una cantidad más reducida a la semana y los alimentos a favorecer pues todo lo contrario alimentos que tienen que estar más presente durante la semana esta semana los alimentos que vamos a eliminar son alimentos con gluten y también el azúcar esto es lo que vamos a quitar esta semana lo verán todo detallado en el pdf consejo dietético ayurvédico de la semana come tu comida más grande al mediodía ten en cuenta que tu fuego digestivo como el sol está en su punto más fuerte entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde aproximadamente por lo tanto comer tu comida más grande la comida principal en este momento en esa franja te va a permitir una mejor digestión para una comida que sea más grande al tomar la comida principal al mediodía esto va a ayudar a sostener tanto tu hambre como tu apetito para la segunda mitad del día cuando la energía pues ya obviamente tiende a disminuir culturalmente al menos aquí en españa es así no se acostumbra como a comer entre esos horarios pero esta semana te recomiendo que si eres una persona que está acostumbrada a comer a las 2 o a las 3 de la tarde que muevas tu hora de comida a la 1 como máximo empezarás a notar la diferencia y dado que tu fuego digestivo está en su punto más fuerte al mediodía pues productos como la carne los lácteos huevos otros alimentos que son como más tamásicos es decir más pesados difíciles de digerir deben ser consumidos sólo en ese momento ya saben que ayurveda no niega alimentos lo que aconseja es como en qué casos y cuando tomarlo esto significa que tu cena debe ser más ligera tanto en cantidad es decir menor cantidad como en calidad es decir tipos de alimentos más ligeros no me refiero a que la cena sea de baja calidad por favor lo que o que lo que se me sea malo sino que tiene que ser es algo más ligero práctica de rutina diaria de la semana vas a beber una taza de agua caliente nada más despertarte añadir esta simple pero es poderosa taza de agua caliente a tu rutina diaria tiene muchos beneficios para la salud y para la digestión y más allá beber una taza de agua caliente cada mañana antes digerir cualquier otro alimento o cualquier otra bebida te va a ayudar a limpiar suavemente todo el sistema mientras despierta tus órganos digestivos vitales para el día reduce la deshidratación además que naturalmente se puede tener después de toda una noche de sueño y ayudará a promover un movimiento intestinal matutino que sea saludable para obtener beneficios adicionales para la salud incluso puedes agregar un poco de jugo de limón fresco si eres acá si eres capa o si eres bata o añadir lima fresca si es que eres pita y qué pasa si eres tridocha o tienes un biotipo dual pues fácil durante los meses más cálidos o en períodos de mayor calor incluso que hay calor interno normalmente pita es cuando está elevado entonces prefiere la lima porque tiene propiedades más refrescantes que bueno pueden ayudar a equilibrar el calor del cuerpo durante los meses más fríos o cuando tú necesites un impulso en la digestión o circulación que es cuando gafa o capa o bata están elevados generalmente pues el limón puede ser más beneficioso debido a sus propiedades más calentadoras y su capacidad para estimular la digestión esto lo estoy comentando para los tridocha o para los biotipos duales bien régimen herbal de la semana la clásica infusión csh o como se conoce en inglés por las siglas ccf es una infusión de comino cilantro e hinojo cuando se combinan estas pues se hace como una poderosa ayuda digestiva cuando se consume entre comidas en serio que es maravillosa mientras aumenta tu fuego digestivo esta mezcla también trabaja para limpiar suavemente las toxinas de tu sistema y lo que la hace realmente grande a esta infusión es que es muy equilibrada la pueden tomar cualquier dosa y es beneficiosa para prácticamente todos los trastornos digestivos pero si tienes hiper acidez es posible que tengas que reducir un poco la cantidad de comino que le pones a la infusión de lo contrario pues puedes prepararla tal y como se recomienda y tomarla tanto como sea necesario van a encontrar la receta en la web de escuela natur.com acceden allí y ponen en el buscador ccf y les aparecerá pues la primera allí pueden leer todo detenidamente sobre esta infusión están las instrucciones pero vamos que es muy sencillo sino también les voy a dejar aquí abajo en el primer comentario el link directo para que vayan a la receta te recomiendo hacer una gran tanda de esta infusión cada mañana para que la puedas beber pues a media mañana una taza entre el desayuno y el almuerzo otra taza al mediodía entre el almuerzo y la cena y una tercera taza antes de acostarte que sería pues al menos una hora después de la comida resumen de la primera semana recapitulando vamos a eliminar gluten y azúcares a comer nuestra comida principal al mediodía a beber una taza de agua caliente nada por la mañana nada más levantarnos y a beber una taza de infusión de csh o ccf entre cada comida estos cinco puntos van a ser los de esta semana no se olviden de entrar de entrar al grupo de telegram para que puedan descargar toda la documentación para esta primera semana y recuerden que el próximo domingo les tendré preparado todo para la semana número 2 de este desafío también les dejaré alguna recetilla en el grupo durante esta semana para que tengan ideas interesantes nos vemos en el próximo domingo chao